Desaparecidos un yudoka y cuatro entrenadores del equipo olímpico de la República Democrática del Congo. El yudoka Cedric Masembo y el resto de sus compañeros dejaron la Villa Olímpica al acabar la ceremonia de despedida y en Kinshasa no han vuelto a tener noticia de ellos. En el mismo caso están siete atletas cameruneses que desaparecieron de la Villa Olímpica la semana pasada y otros tres deportistas de Costa de Marfil. El equipo de la República Democrática del Congo tuvo malos resultados y algunas fuentes especulan con su falta de ganas de volver a un país sin garantías individuales. Las autoridades británicas recuerdan que todos los deportistas tienen visado hasta noviembre y por el momento no han lanzado ninguna búsqueda.